¿Cómo te cambia la vida un smartphone? En los 90, tenías una memoria brillante y privilegiada para los números. ¡Ey! ¿Cuál era el número de Mr. Pizza? 2-3-6-8-4-9-9-4-6 Y si no, 2-3-6-5-5-6-9-8-7 Ese es el otro que está más cercano. ¡Chacú, loco! Ahora, con tu smartphone... ¡Ey! ¿Cuál era el número de tu viejo? ¡Mi viejo! Espérate pa' ver... ¿Cómo que se llama mi viejo? En los 90, el que sabía era porque leía mucho o era estudioso. Y por eso es que la luz tarda 8 minutos y 17 segundos en viajar desde el sol hasta la tierra. ¡Oh, Pepe, tú sí sabes, loco! ¡Tú eres un genio! Ahora, con tu smartphone... ¡Ey! ¿Sabías que el termómetro fue inventado en 1608 por Galileo? ¡Eman, siento discrepar, pero creo que fue en diciembre de 1607, según mi iPhone! En los 90, este era el ruido ambiente en un restaurante. Ahora, con tu smartphone... En los 90, no le dabas tu número de tarjeta de crédito ni a Dios. Bueno, señor, su hijo está casi matriculado en la mejor escuela de inglés. Solamente falta por aquí el pago con su tarjeta de crédito, por favor. ¿Tarjeta de crédito? No, 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 no. Esto no me lo habían dicho. Oye, ¿no se puede pagar con efectivo? Ah, no, 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 así no. Vámonos, hijo. El inglés tampoco es tan importante, no te preocupes. Ahora, con tu smartphone... ¡Ey, señor! ¿Usted tiene smartphone? Sí, cómo no, cómo no. Estamos vendiendo 5 apps por el precio de una. ¿Tiene tarjeta de crédito? Ah, sí, sí, cómo no. 4, 5, 5... Ajá. 6... Ajá. Oye, luego te doy la de mi mujer, para que le llegue allá también, ¿oíste? Ajá. 9, 4, 4, 6... En los 90 tenían que darte la dirección de algún lugar bien detallada. ¿Era la tercera a la derecha? O derecho hasta la tercera. Ay, ya, la... Ahora busca un teléfono público, ¿no? Ahora, con tu smartphone... En 25 metros ha llegado a su destino. ¡Oh! Hasta ha llegado muy temprano. No da tiempo ir a comprar un par de cervezas y todo. No, hombre, para eso está Siri. Siri, cómprate un par de cerveza en el chino y trátela pa' acá. Siri, cómprate esto. Siri, cómpralo otro. ¿Por qué no vas y lo compras tú? ¿Qué cosa? Nada, nada, ya voy. ¿Cómo te cambia la vida un smartphone?